¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué lleno estoy! Todo estaba riquísimo. Bueno, son $23.90. Gracias por venir. Vuelvan cuando quieran. A todos los que me discriminaron y me despreciaron, les voy a enseñar una lección que nunca olvidarán. ¡Oh, no! ¡Ladyback! ¿Qué te pasa? ¡Ladyback! ¡Oh! ¡Se le acaba el tiempo! ¡Ya casi se va a transformar! ¡Ladyback! ¡Reacciona! ¡Tu Miraculous! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ladyback es Marinette? O debo llamarte Marinette. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? No te preocupes. Yo sé guardar un secreto, Bogavú. Hola, alias. Quisiera saber si, bueno, si quieres ir a cenar conmigo. ¡Alia! ¡Alia! ¡Reacciona! ¿Qué pasó? ¿Será que se asustó al verme? ¡Oh, no! ¡Alia! ¡Alia! ¿Nino? ¡Oh, Alia! Discúlpame, yo no quería que pasara esto. No, no te preocupes, Nino. Fue que me impresioné al verte. Es que te ves muy guapo, Nino. Y sí, acepto ir a cenar contigo. Solo espérame a que me arregle. Ok, ya estoy lista. ¡Wow, Alia! ¡Estás preciosa! Eres mucho más bella de lo que pensaba. Toma estas flores. Aunque creo que tu belleza las opaca. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Nino! Están preciosas. Bueno, ¿nos vamos? ¡Ladies first! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo fue que pasó esto? Soy un desastre como superhéroe. En primera, dejo que una villana me derribe a la primera. Y en segunda, Cat Noir conoce mi identidad secreta. ¿Cómo confiar en una superhéroe así? No eres mala, Bogavoo. Eres la mejor superhéroe que he conocido. Lo que pasó fue un accidente. No fue tu culpa. Y no es tan grave porque quien te descubrió fui yo. Y no un ciudadano o peor, tu amiga Alia. Sí, si no, ya estuviera la noticia en el Ladyblog. Sí, tienes razón. Pero aún así no debería haber pasado esto. Debía haber sido más cuidadosa para que la loba no me diera. Pero, espera. ¿Cómo sabes el nombre de mi amiga y que tiene un Ladyblog? Bueno, quería hablarte sobre eso. Verás. Ahora que sé quién eres, cuando no eres Ladyblog, creo que tú también debes conocer mi identidad. No, espera, Cat Noir. No me digas. Que tú sepas mi identidad fue un accidente. Pero no deberías haber sido así. No, Bogavoo. Es mejor así. Será más cómodo para los dos. Cuando veas quién soy, entenderás. ¿Adrian? ¿Eres Cat Noir? Sí, amor. Soy yo. Eh... ¡No puedo creerlo! Hasta hace poco estaba confundido con la cabeza hecha un lío pensando que amaba a Ladyblog y a Marinette al mismo tiempo. Pero ahora sé que a la que siempre he querido es a ti, Marinette. No sé qué decir. De veras me he quedado sin palabras. Y tanto que Ladyblog rechazó a Cat Noir sin saber que detrás de esa máscara de gato estaba el amor de mi vida. Y entonces, ¿a cuál prefieres? ¿A Cat Noir o a Edrian? Bueno, creo que prefiero a Edrian. Es que Cat Noir me fastidia mucho. Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden darme un super like y compártelo con quien más quieras. Ahora quiero mandarle especiales felicitaciones a Cat Noir y a su amigo Jorge. También a Fiorella y a Guadalupe porque hoy están cumpliendo años. ¡Felicidades para ustedes! ¡Un gran beso! También le mando enormes besos a Manuel Utzil, a Giné y Star, a Karen Emilce, otro para Anita Gutiérrez. También para Lina López, Pinky Bon, a Kiara Villafuerte, a Wendy Coronado le mando un gran abrazo. También a Daniela Gutiérrez, a Mónica Frías, otro para Ángela Tatiana, para Mónica Denise, un abrazo grande para Adriana Llanes, para Yolanda, otro para Algodón Cute, también a Barbie Mendoza, a Carla Ibarra, a Angela Méndez, a Marichat Cuenca, a Maylen Andrea, a Sara Martínez. Enormes besos también para Javier Cintas, para Alexandra Chid, a Maylen Andrea, también a Fernanda Fuentes, a Valeria Marín y a Liam Hini. A todos los quiero un montón. Los vemos mañana en el próximo video. ¡No te lo pierdas! ¡Bye, bye!